Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pachala, Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Anadhan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Joal-Lal-Neru de Nueva Delhi. Vamos a hablar de este módulo llamado El populismo en América Latina. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema El populismo en América Latina. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto fragmento del mismo. El populismo ha sido una fuerza importante en la historia política de América Latina, donde han surgido muchos líderes carismáticos, desde principios del siglo XX como Getulio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México. Hay dos características más destacadas del populismo. Primero, populistas apelaron a las masas, un fenómeno nuevo en América Latina. En segundo lugar, practicaban nacionalismo económico para reducir la influencia del capital extranjero y enriquecer su propio pueblo. Incluso, bajo muchos populistas, los latinoamericanos quedaron divorciados desde el procesamiento político, especialmente el pobre rural. Por lo contrario, los sindicatos proporcionó la base natural urbano sobre el que construyeron la lealtad política. Los trabajadores sindicalizados eran receptivos a las industrias nacionales, que estaban protegidas por aranceles y ayudadas por subsidios gubernamentales. Y pagaron salarios más altos que estaban trabajando bajo los empresarios extranjeros. La agenda principal de impulso populista fue el nacionalismo y muchos latinoamericanos habían cogido la fiebre mundial de orgullo y patriotismo. El populismo llegó a existir sólo cuando los países del primer mundo durante 1930-1940. Se vieron debilitados por la gran depresión y distraídos por la guerra. Las divisiones entre las potencias industrializadas crearon espacio en el que los populistas podrían operar. también la influencia política y economía del primer mundo. Se limitó durante este periodo. De allí que el populismo era un producto y un reflejo de los tiempos. El populismo floreció y duró por algunos años por el capital que tenían los países durante las guerras en que el primer mundo fue involucrado. Además, el populismo representaba una amenaza para los intereses estadounidenses y europeos. Las naciones independientes y desarrolladas económicamente de América Latina podrían competir con los Estados Unidos y Europa a través de nuevos mercados de consumo interno y el aumento de la fabricación. Lázaro Cárdenas en México. Bajo Cárdenas, la revolución mexicana reanudó avances. Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, que había establecido un récord envidiable de honestidad, compasión y preocupación con los comuneros. Había pasado casi 50% de su propuesto en educación. Duplicando el número de escuelas en el estado, a pesar de que no había duda de que iba a ser elegido. Cárdenas hizo una vigorosa campaña visitando las zonas más remotas del país, explicando pacientemente a los trabajadores y campesinos su plan seccional para fortalecer los ejidos, a construir escuelas modernas y desarrollar las cooperativas de trabajadores. Después de haber consolidado su control político, Cárdenas procedió a poner en práctica su programa de reformas. Cárdenas consideraba distribución de la tierra como de primera importancia. El gobierno generosamente otorgó a estas empresas agrícolas, semillas, maquinaria y el crédito del banco de crédito ejidal. Durante los años de Cárdenas, a unos 45 millones de acres de tierra fueron distribuidas a los casi 12.000 aldeas. El programa de distribución de Cárdenas dio un fuerte golpe en la hacienda y el peonaje semifeudal tradicional. También satisfizo la necesidad de tierras de los campesinos de México. Por el momento, promovió una modernización general de la vida y de la sociedad. En 1940, gracias a la reforma agraria y complementada por la prestación de los pueblos con escuelas, atención médica, caminos y otras instalaciones, el nivel de vida de los campesinos se había levantado. Estos cambios, a su vez, contribuyen al crecimiento del mercado interno y, por lo tanto, de la industria mexicana. La reforma agraria también se justificó en términos de productividad. La producción agrícola, media durante el periodo de tres años, desde 1939 a 1941, fue mayor de lo que había sido en ningún momento, desde el comienzo de la Revolución Mexicana. Bajo Cárdenas, se revitalizó el movimiento obrero. Consciente de la actitud, de la simpatía de nuevo régimen, los trabajadores golpearon en números sin precedentes para los salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. En 1935 tuvieron lugar 642 huelgas, más del doble que en los seis años anteriores. Cárdenas apoyó a los trabajadores y, en respuesta, él recibió el apoyo de los trabajadores. Laboral, campesinos y el ejército se convirtieron en los tres pilares principales del partido oficial. Real, reorganizó en 1938 y renombró al partido de la Revolución Mexicana, PEDM. El poder de los generales fue debilitado por una política de aumento de los salarios. Cárdenas favorecía la industria con préstamos del gobierno y los aránceles de protección que garantizaban la creación de un mercado cautivo para los productos de alto precio de consumo. En 1934, el gobierno estableció la Nacional Financiera, un banco y corporación de inversión que utilizaba fondos suministrados por el gobierno federal. Y los inversores nacionales para hacer préstamos industriales, proyectos de bienestar público y emitir sus propios valores. La venida de la Segunda Guerra Mundial, lo que redujo drásticamente la disponibilidad de las importaciones, en gran medida estimuló el movimiento hacia la industrialización y sustitución de importaciones. La reforma más importante que él hizo en la economía mexicana era la nacionalización de la industria petrolera. El 18 de marzo de 1938, una fecha celebrada por los mexicanos como indicador de la Declaración de la Independencia Económica, el presidente anunció en un discurso de radio que las propiedades de las compañías petroleras habían sido expropiadas en el interés público y creado Pemex, Petróleos Mexicanos. La nacionalización del petróleo fue una gran victoria para el nacionalismo mexicano. A pesar de la reforma agraria, la reforma laboral y la nacionalización del petróleo, hubo una reforma en materia de derechos de las mujeres. Presionado por un movimiento de mujeres cada vez más bien organizado, Cárdenas apoyó la reforma constitucional para otorgar igualdad de derechos. Y se comprometió a crear una sección femenina del PNR, para garantizar que las mujeres que trabajan tienen derecho a participar en las luchas electorales. Además, la educación, especialmente el sistema de la escuela rural, avanzó considerablemente bajo Cárdenas. De origen, Tarasco Cárdenas mostró el especial interés por el bienestar indígena. Él creó un departamento de asuntos indígenas para servir y proteger sus intereses y alentó el estudio de su cultura, pasado y presente, con la fundación del Instituto Nacional de Antropología de México. A pesar de las reformas, Cárdenas no logró superar la desconfianza de muchos ciudadanos. Antagonizados, millones de personas con su programa de política agresiva de católicos devotos permanecieron sin reconciliarse con el régimen de la educación socialista. No es de extrañar que millones de mexicanos que reunieron para el cambio en las elecciones de 1940, por lo tanto, el populismo en México era limitado, frágil y breve. Vargas en Brasil En Brasil, durante la segunda mitad del siglo XX, un segundo ejemplo del populismo nacionalista surgió, una vez más ligado a la subida y la caída de un solo hombre, Getulio Vargas. Brasil entró a mediados del siglo con solo la identidad política nacional limitada, que había evolucionado bajo el colonialismo portugués, lo que le dio lugar a una difusión del poder. Los élites de las grandes ciudades del río de Janeiro y Sao Paulo continuaron dominando un ejecutivo débil, mientras que gran parte del gobierno significativo desplegó a nivel regional o local. El país se agravó aún más por la crisis económica mundial que comenzó en 1930. En octubre, con la ayuda de oficiales militares simpatizantes, Vargas ganó la presidencia provisional. Vargas fue un político astuto. Llegó al poder en el contexto de una crisis económica que provocó nuevas pasiones políticas, especialmente entre los habitantes de la ciudad. Diversas fuerzas políticas surgieron un movimiento fascista de integristas, más comúnmente conocido como Camisas Verdes, y una coalición de izquierda que se inclinan los partidos políticos encabezada por los comunistas. La Alianza de Liberación Nacional, ANL. Getulio Vargas, en medio, primero aplastó a los comunistas y sus aliados en 1935. Luego, castrado de la derecha, en 1937 se declaró una dictadura en la forma del Estado Novo. lanzó su gobierno autoritario, se celebró una ceremonia en la que quemó todas las banderas de los estados de Brasil, vívidamente que simboliza un nuevo nacionalismo y el surgimiento del gobierno central. Vargas era un populista clásico. Cotejó y aplacó los trabajadores organizados y construyó una base política en la clase industrial urbano. También practicó el nacionalismo económico, dividiendo primera potencia mundial con pespiaquicia. Y también practicó el nacionalismo económico, las relaciones comerciales de Brasil con la Alemania nazi en la década de 1930. Alarmaron a Estados Unidos, como resultado de lo cual Washington extendió una serie de favores a Brasil, incluida la asistencia militar y la ayuda industrial. Vargas esperó su momento en la elección de los lados durante la Segunda Guerra Mundial, pero echó su suerte con los aliados y declaró la guerra a Alemania en 1942, asegurando así a Brasil un lugar en el lado ganador. El problema más grave que enfrentó el nuevo gobierno era encontrar una manera de salir de crisis económica. Vargas no abandonó la industria del café, la base de sus enemigos políticos. A su suerte, trató de revivirlo por medidas clásicas de valorización, como la restricción de las plantaciones, la compra de excedentes y el recurso más drástico de quemar el exceso de café. Pero el nivel de exportaciones del café y los precios se mantuvo bajo durante la década de 1930. El gobierno tuvo más éxito con los esfuerzos por diversificar la agricultura. La producción de algodón creció con la ayuda del capital y el trabajo publicado por la industria del café deprimido. Las exportaciones de algodón aumentaron constantemente hacia 1940, cuando el estallido de la guerra interrumpió su avance. Pero la diversificación de la agricultura no pudo compensar la fuerte caída de la capacidad de importación de Brasil. La clave para la recuperación fue encontrada en la industrialización por sustitución de importaciones. La gran depresión no creó la industrialización brasileña, sino que creó las condiciones para un nuevo avance. Vargas animó a la industria a través de los controles de cambio, cuotas de importación, los incentivos fiscales, redujo los aranceles sobre la importación de maquinaria y materias primas y préstamos a lo largo plazo a tasas de interés bajas. Gracias a las condiciones de fondo favorables y la política de Vargas, la industrialización brasileña, basada totalmente en la producción para el mercado interno, la producción industrial se duplicó entre 1931 y 1936. Mientras tanto, Vargas trató de centralizar el poder político haciendo concesiones estratégicas a sus aliados de la coalición. Él apaciguó la élite política de Sao Paulo con los nombramientos ministeriales. También trató de conciliar a los trabajadores de Sao Paulo, que una vez más desatada con las mujeres tejedoras de la industria textil, se rebeló abiertamente contra los industriales en mayo de 1932. Al aceptar la mayor parte de sus demandas, sino que requiere que los futuros desacuerdos sobre las condiciones de trabajo se negociara pacíficamente por tripatritas comisiones de conciliación integrados por trabajadores, empleadores y designadas por el gobierno. Además, un febrero de 1932, Vargas había promulgado un código electoral que estableció el voto secreto bajo la edad para votar 21 hasta 18. También extendió el voto a las mujeres que trabajan, pero el código todavía negado el voto de los analfabetos. A cambio de estos beneficios, la clase obrera perdió su libertad de acción. Los sindicatos que anteriormente estaban sometidos a una dura represión sino militantes y celosas de su autonomía se convirtieron en organismos oficiales controlados por el Ministerio de Trabajo. Vargas asumió el poder dictadorial bajo una nueva constitución con dibujos en los modelos fascistas europeos. El 2 de diciembre se suprimieron todos los partidos políticos, se estableció estricta censura de prensa y las cárceles llenas de trabajadores, maestros, militares y otros sospechosos sospechosos de subvención. La paradoja la paradoja de la participación de Brasil en una guerra antifascista bajo un régimen autoritario no pasó desaparecido para los brasileños. En febrero de 1945 la insatisfacción se desbordó en un motín que involucra a cientos de manifestantes. En el verano los trabajadores textiles en Sao Paulo volvieron a liderar un movimiento de huelga que movilizó a miles. Desestabilizaron la sociedad industrial brasileña y amenazaron al régimen de Vargas. Siempre sensible a los cambios en el clima político y la correlación de fuerzas. Vargas anunció una amnistia para los presos políticos. En 1954 el viejo y solo se pegó un tiro en el corazón en el palacio presidencial dejando una nota de suicidio que lamentó el aumento de capitalistas conservadores e imperialistas extranjeros. Perunismo en Argentina al igual que Brasil Argentina sufrió económicamente durante la depresión y se movió hacia la sustitución de importaciones durante la segunda guerra mundial. El gobierno de Argentina se convirtió autoritario debido a sus temores de las masas cada vez más descontentas de sus propios oficiales militares muchos de los cuales fueron atraídos a la captura del fascismo de estilo europeo. Juan Perón fue un coronel que había servido en una misión de entrenamiento de Italia de Benito Mussolini y había quedado impresionado por lo que vio. Perón nunca olvidó sus raíces permaneció consciente del campo languidice. Cuando Perón fue elevado al cargo de ministro de trabajo de 1943 comenzó a cultivar un público entre los trabajadores urbanos escuchando sus inquietudes y atender sus necesidades. El surgimiento de una clase inferior industrial la numeración de casi un cuarto de millón de 1943 dio una base popular al ambicioso Perón. Se instaló huelgas por decreto que a menudo favoreció el laboral y ajustó los salarios al alza. Perón fomentó la buena voluntad por sí mismo en las filas de la puntaje Confederación General de Trabajadores. Perón finalmente montó la cresta de su creciente popularidad en la capital para los cargos de ministro de guerra y la vicepresidente. Con la misma habilidad y dinamismo personal que le había hecho popular entre los trabajadores Perón comenzó a cortejar a los cuerpos del ejército de los oficiales. Una facción antiperonista sintió su interés en convertirse en presidente. Lo hizo arrestar en el otoño de 1945. El establecimiento inadvertidamente el escenario para el triunfo. Manifestación masiva por los trabajadores sacudió Buenos Aires obligando a su liberación y las elecciones de 1946 que lo llevaron al poder. Este auge de la posguerra permitió a Perón mantener su coalición juntos. El sector de exportación producía grandes superávit en la balanza de pago. Con lo que los fondos disponibles para la industrialización principalmente de manufacturas de trabajo intensivo. Perón también nacionalizó los ferrocarriles y los servicios públicos y creó poderosas empresas estatales que dominaron las industrias de navegación de acero y bancarias locales. Entre 1945 y 1948 los salarios de los trabajadores industriales aumentaron un 20%. El consumo personal también aumentó. Mantuvo el militar satisfecho por su compromiso con la industrialización que era un aspecto importante del deseo de los militares de la autosuficiencia nacional y dotándolo de sueldos generosos y equipos de última generación para la guerra moderna. Uno de los mayores aliados de Perón era su bella y elegante esposa Eva Duarte de Perón a quien los argentinos llamaba Evita. Evita disfrutó su papel como enlace de Juan a la clase obrera. La gente puede estar segura. Ella anunció triunfalmente a admirar en inauguración presidencial de Perón. Poco después de la emancipación de la mujer en 1947 Evita se unió con otras feministas para crear el Partido Feminista Peronista una organización para movilizar a las mujeres en apoyo de la plataforma política peronista. Después de la muerte de Evita en 1952 Argentina entró en un periodo de grave recesión que incluyó varias malas cosechas causadas por la sequía. Los finales de 1940 trajeron las primeras señales de que Argentina se enfrentaría a graves dificultades económicas a largo plazo. Sus productos de exportación comenzaron a enfrentarse a una mayor competencia por parte de los Estados Unidos y de la agricultura europea occidental revitalizado. Por fin en conclusión quisiera agregar que la burguesía industrial estaba descontenta y por la productividad del trabajo que se redujo mientras que las políticas prolaborales del régimen apoyaban el auge de salarios. Los industriales apoyados por una poción considerable del ejército querían desregulación económica a los salarios más bajos. Pero el principal problema del sector industrial fue la falta del capital ya que el sector agrícola no genera un gran superávit. y esto creó una enorme carga para la balanza de pagos. La industria nacional siguió siendo limitada en su mayor parte a la industria ligera sustitución de importaciones. Lo más grave de todo Perón hizo nada para romper el dominio del latifundo en la tierra como resultado la agricultura se ha caracterizado por el uso ineficiente de la tierra lo que impidió el desarrollo de largo alcance. de la tierra Gracias.